Hola, mi nombre es Adriana, esto es Café Literario, un espacio para compartir y el placer por la lectura. Hoy elegí para compartir con todos ustedes este interesantísimo libro que nos propone un viaje, un viaje a la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Desconocida, Buenos Aires, Secretos de una provincia. Y el viaje que les propongo hoy lo vamos a hacer de la mano de su autor, que es Leandro Vesco. Leandro nació el 7 de mayo de 1974 en Paraná, provincia de Entre Ríos. Periodista, escritor, publicó cuatro novelas. Es fundador y actual presidente de la ONG Proyecto Pulpería, que trabaja en la recuperación de los pequeños pueblos. Actualmente vive en barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Hoy elegí uno de sus relatos, titulado, Lo del ámaro, el bolichero que atendía a Borges. Puedo decir que soy un hombre afortunado. Le he servido café a Borges. Sencillo y con los ojos húmedos por el recuerdo, César Lámaro atiende en su almacén de ramos generales en Parvo, un pueblo que en los veranos se acostumbró a ver a Adolfito Vioy Casares y a su entrañable amigo y uno de los mejores escritores del mundo, Jorge Luis Borges, quien frecuentaba el boliche para usar el único teléfono que había en ese entonces. Pardo es un pequeño pueblo de 200 habitantes en el Partido de las Flores, en la provincia de Buenos Aires, con muchas historias que lo hacen único. La familia de Vioy tenía su estancia, rincón viejo, y Silvina Ocampo, esposa de Adolfo, lo acompañaba allí en veranos inolvidables. Las veredas del pueblo, arboladas y tranquilas, las casas con amplios jardines, hacen de este solar un lugar ideal para escribir. Borges y Vioy lo supieron y lo aprovecharon. Todavía quedan vecinos que recuerdan a estos tres ilustres escritores cuando se paseaban por las veredas. Pardo es uno de los pueblos más bellos del mundo, escribió Adolfo Vioy Casares. Adolfito, para todos en Pardo. La vía del tren divide a la localidad que hoy cuenta con cuatro almacenes, un hotel, que en su momento fue en ramos generales, que administró el mismo Adolfito, y una pizzería. En el salón se pueden ver retratos de este y de Borges. Hay un complejo de permacultura, una capilla abandonada convertida en espacio cultural, y muchas familias que se han animado a un cambio de vida para acercarse a la naturaleza. Dicen que Pardo tiene el cielo más diáfano de la provincia. Dicen muchas cosas de este pueblo. Abel Hadad tiene 90 años, pero parece tener por lo menos 20 menos. Cuenta. Conocía a Adolfito toda la vida. Le alquilaba un campo y un rancho donde tenía una carnicería a un precio muy módico. Él siempre fue muy considerado. Cada vez que necesitábamos algo en el pueblo, la sociedad de fomento me mandaba a hablar con él y enseguida sacaba la chequera. Adoraba al pueblo, recuerda a Abel con alegría a su notable amigo. Oscar Pardo, el administrador del campo, me avisaba cuando venía a la estancia. Adolfito me citaba todas las tardes a las 5 a tomar el té. La estancia de los Bioi queda frente al pueblo y dominó su vida social y comercial. El padre del escritor, también Adolfo, escribió un libro donde cuenta historias de la vida rural, antes del 900, y relata los primeros días de Pardo. Catriel paró en los campos de los Bioi y le regaló caballos a Adolfo, quien escribió que los indios, al retirarse, dejaron la tierra ordenada sin llevarse ni una sola gallina, todo lo contrario cuando venía el ejército. Abel, quien logró juntar 185 invitados en su nonagésimo cumpleaños, recuerda ese pasaje con elegancia. En el pueblo, los libros de los Bioi Casares son lectura frecuente. Era una persona muy humilde, muy querida, a mí me recibía con remera, bombacha y alpargatas blancas. Y había una condición, no hablar de libros ni de literatura. Su tema preferido eran los autos y cuanto más grandes mejor. Cuenta este hombre, que pasó toda su vida en el pueblo, en la misma esquina en donde tiene un jardín donde los colibríes eligen alimentarse con el néctar de sus flores. En esa época yo tenía un Ford Farline y él me preguntaba cómo era tener un auto así. Abel conoció a un Adolfo Bioi Casares de Entrecasa, lejos del mundo literario. En 1940, el año en que Bioi se casó con Silvina Ocampo, también publicó su obra cumbre, La Invención de Morel, hoy convertida en obra de culto. Gran parte de sus páginas fueron dactilografiadas en pargo en una máquina de escribir que se conserva en el Museo Bioi, en el que fue el edificio de la estación de tren. Cuando le dice a Oscar que se iba a casar, éste se va a una pieza y le entrega una escopeta y un bolso con cartuchos. Pero Adolfito le dice que no iba a casar, sino que se iba a casar con Silvina. Siempre nos reíamos mucho de esa anécdota. La ceremonia fue en las flores y los testigos fueron el propio Oscar y, claro, su mejor amigo, Jorge Luis Borges. El autor de La Lef tuvo una especial relación con César, en aquel entonces un jovencito que atendía el mismo almacén en donde hoy trabaja. En una habitación estaba el único teléfono que había en varios kilómetros a la redonda. Borges frecuentó el boliche y César lo recuerda con especial añoranza. Siempre venía de oscuro, pantalón, saco y zapatos negros. Yo tenía que hablar a la operadora de las flores y a veces tardaban una hora y media en hacer la llamada. Un mediodía lo hice pasar a mi cocina y le serví café. Era una persona tímida, muy seria. Borges parecía estar siempre en otro mundo. En Corvago, cuando entraba a la cabina telefónica, anotaba cosas en un pequeño cuaderno. El pueblo se acostumbró a ver en los veranos a este grupo de amigos que elegían el horizonte pampeano para escribir y disfrutar del pueblo que llegó a tener en aquellos años 3.500 habitantes. El contraste entre Adolfito y Borges era singular, no sólo en su forma de ser, sino hasta en su vestimenta. Silvina Ocampo, que tiene su plaza frente al museo, frecuentaba también el almacén. Todos los veranos había que tener para ella zapatillas indiana número 38. También ella venía siempre a comprar verduras y César la recuerda con eternos anteojos oscuros y vestidos floreados. El almacén está en la calle central del pueblo, una de las dos de asfalto que hay en Pardo. César Lámaro, rodeado de recuerdos, fija su vista en las estanterías acaso para ayudar a su memoria a revivir las conversaciones con Jorge Luis Borges. Esos diálogos deben atravesar décadas y tantos veranos en el medio. El cambio tecnológico, claro. Ahora todos tienen teléfono. Pensar que Borges esperaba tres horas por un llamado. Uno de los mejores escritores del mundo. Ese hombre, siempre de traje y corbata, frecuentó estas paredes y su mirada penetró este mundo gaucho, universal y criollo. Así dicen, fue Borges. Bien, hasta aquí llega nuestro viaje hoy, como dije antes, de la mano de Leandro Vesco y su libro Desconocida Buenos Aires, Secretos de una provincia. Las invito y los invito a seguir viajando a través de este libro en el próximo capítulo de Café Literario. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!